Mami, sexy, 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 mami, ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, sexy, mami, sexy, mami, sexy. Muévelo, 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 mami. Muévelo, 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 sexy. Muévelo, 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 mami. Muévelo, 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 sexy. Para las chales que les gusta moverlo, ellas me ven y empiezan a hacerlo. Son máquinas bailadoras, las de mi corazón y se enamoran. De la forma que el ritmo ya devora, la llaman la fiera, la deola. Por eso es que déjame verte, mami, bailando. Toda la baby quiero verla meleando, porque ya saben que ya tienen un mando. Muchos han tratado, pero se están quedando. Se están quedando, se están quedando. Con tu cadera, mami, lo estás azotando.